Rocío Flores queda embarazada de forma inesperada y Jorge Pérez es el padre del bebé. La mediática ha recibido una de esas noticias que nadie quiere escuchar y esto la ha dejado devastada. Su amigo, Jorge Pérez, el modelo con el que coincidió en Supervivientes en el año 2020 le ha sido infiel a su esposa, la madre de sus cuatro hijos y Rocío Flores no sale de su sorpresa. Es que desde un comienzo, la hija de Rocío Jurado tuvo una conexión especial y se convirtieron en grandes amigos por eso, no da crédito a lo que escucha. Pero la historia no termina ahí porque este escándalo por infidelidad la quiere meter a la fuerza en el ojo de la tormenta cuando, en realidad, la mediática no tiene absolutamente nada que ver con lo que el protagonista del engaño le ha hecho a su esposa e hijos. Sin embargo, la cercanía y complicidad que Rocío Flores siempre tuvo con Jorge Pérez, hoy, y en este contexto, le trae dolores de cabeza. El escándalo se desató porque el programa Fiesta emitió unas imágenes que muestran al amigo de Rocío Flores, a los besos con Alba Carrillo y no en una, sino en varias ocasiones. Si bien el modelo lo ha negado sistemáticamente argumentando que no han sido besos en la boca, las imágenes hablan por sí mismas. Incluso, cuando salieron a la luz, rompió en llanto porque lo que aparecía en pantalla era bastante claro. Y mientras el ganador de Supervivientes 2020 da sus explicaciones, Rocío Flores ya se ha cansado de tener que salir a hablar y aclarar que ella no es responsable de nada de lo que ha sucedido, que solo conoce bien al colaborador pero nada más. Por su parte, las redes sociales también tienen algo que decir y los usuarios le cuestionan a la influencer el tipo de personas con las que se rodea. Rocío Flores está devastada porque en medio de todo el escándalo, la nieta de Rocío Jurado siente mucha estima por la familia Pérez y tiene fe en que todo podrá solucionarse. Sin embargo, que eso suceda o no también será decisión de la esposa de Jorge que se enteró por televisión de la infidelidad de su pareja. Y aquí no termina el asunto porque Rocío Flores sabe que pronto tendrá que dar una lucha mediática ya que Alba Carrillo, la tercera en discordia, está a punto de dar su versión de los hechos en los medios y la hija de Antonio David no está dispuesta a permitir que se ventilen rumores o versiones maliciosas. Por este motivo, sabe que la tormenta está cerca. Habrá que seguir de cerca esta historia para saber cómo termina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!